Buscan protegerlos de la neumonía y aminorar los daños ante un posible contagio por el coronavirus. Los adultos mayores de Magdalena del Mar son vacunados contra el neumococo en sus viviendas. La comuna gestionó esta actividad de prevención y los beneficiados fueron los ciudadanos que previamente pasaron la identificación y el registro. El personal médico sostuvo que la medida es para fortalecer el sistema inmunológico de este grupo vulnerable con una dosis de la vacuna neumococica, que le permitirá estar protegida contra la neumonía y otras enfermedades respiratorias agudas como la meningitis. Agregaron que las vacunas son totalmente gratuitas y certificadas por el gobierno nacional. Se sabe que la neumonía es una infección de los pulmones que puede causar una enfermedad de leve a grave en personas más propensas, entre ellos los adultos mayores. Los signos más comunes de la neumonía pueden incluir tos, fiebre y dificultad para respirar.